10 cosas para ver y hacer en Venecia Enamorarse de Venecia y perderse por sus calles ¿Cómo y cuándo ir a Venecia? Se pueden encontrar vuelos a Venecia directos desde España con Rianair, Belín, Volotea o Iberia, desde Madrid, Barcelona o Bilbao. También se suelen operar vuelos charter a Venecia desde numerosas ciudades españolas, sobre todo en la temporada alta. El mejor periodo para ir a Venecia quizá sea antes, justo antes de Semana Santa, cuando ya empieza a hacer bueno. Los precios de los vuelos y los hoteles en Venecia suben en Carnaval, Verano, Semana Santa o Navidad, y además la ciudad rebosa de turistas. Es lo primero que tienes que hacer nada más llegar a Venecia, la Serenissima, una de las ciudades más bellas del mundo. Dejarte enamorar por ella. Descubre Venecia sin rutas, sin planes, sin mapas. Solo tienes que perderte por sus calles e ir descubriendo sus lugares más famosos, los que aparecen en todas las vías, intercalados con otros rincones desconocidos de igual belleza. La plaza de San Marcos, el puente de Rialto, la basílica de San Giorgio Magriore, la Tade Oro, el puente de los suspiros, las góndolas, los canales. La lista de las mejores atracciones de Venecia es interminable, así que lo mejor es sencillamente pasear dejándose llevar por la sublime belleza de la ciudad. Pasear, descubrir y admirar, y enamorarse para nunca olvidar Venecia. Admirar la plaza de San Marcos. El palacio ducal, la iglesia de San Marcos con su campanile, la torre del reloj, este lugar se merece un punto dedicado en nuestra lista de lo mejor de Venecia. Aunque es seguro que la encuentras, ya que la ciudad no es tan grande y es la única plaza de la ciudad, no conviene correr riesgos y si hay un lugar que no te puedes perder en Venecia, es la plaza de San Marcos. Un consejo, si vas en época de azcua alta, las inundacines que ocurren entre octubre y marzo, no se te ocurra chapotear en el agua. Aunque pueda parecer divertido, recuerda que es en ese agua donde desembocan las alcantarillas de la ciudad. Avisado quedas. No dar de comer a las palomas de Venecia. Se cuenta la historia de un adinerado hombre de negocios que, en viaje por Venecia, estaba echando unas migas de pan a una bandada de palomas en la plaza de San Marcos cuando, para su desgracia, un diamante se desprendió de su anillo y fue inmediatamente engullido por una de estas aves. El hombre trató de capturar a la paloma tragona, pero fue en vano, al producir una desbandada de todas ellas al asustarlas con sus bruscos movimientos de su intento desesperado por recuperar su preciada joya. Sea verdadera o no la historia, lo cierto es que en Venecia hay muchas palomas. Muchísimas. Así que no necesitan que promueva su demografía dándoles comida gratis. Además de ser caro para la ciudad se estiman unos 250 euros por veneciano al año. El gasto de limpiar los residuos de las palomas también sería caro para ti. Desde hace unos años está prohibido y se han establecido multas de hasta 500 euros para el que ali. Miente a las palomas. Polemizad con el puente de Calatrava de Venecia. Diseñado por Calatrava inaugurado en 2008, el puente de la Constitución une el Piazza della Roma con la estación de trenes de Santa Lucía, y es uno de los cuatro únicos puentes que atraviesan el Canal Grande de Venecia. Su estética, los aplazamientos y retrasos en la construcción, sus sobrecostes, más del triple del original, sus problemas de accesibilidad y el propio hecho de haber sido creado por el polémico Calatrava, hace que este puente sea una excusa perfecta para iniciar una animada discusión con tus amigos o con los mismos venecianos. Venecia durante el Carnaval. Durante los diez días que dura el Carnaval, uno de los más especiales del mundo, la ciudad adquiere un ambiente único, casi diríase fantasmagórico. Extraños personajes ataviados con artificiosas máscaras y trajes de época deambulan por la ciudad, entre la muchedumbre. Este es uno de los momentos más impresionantes y espectaculares de la ciudad y también cuando más turistas hay en Venecia, ya de por si abarrotada. Nuestro consejo es que, aunque te agobien las multitudes, es algo que merece la pena haber visto al menos una vez en la vida. Comer y beber como los venecianos. Donde fueres, haz lo que vieres así que en Venecia toca desayunar con un cappuccino y un corneto, tomarse unos sprits con el aperitivo, y cenar a base de ciccet y hombre, el equivalente italiano a ir de tapas y chatos de vino. Navegar por los canales de Venecia Si tu presupuesto te lo permite, navega en bóndola por los canales de Venecia. Un placer culpable de a 80 euros la media hora, se puede compartir viaje, eso sí, de los que de vez en cuando conviene darse. Así podrás presumir de haber hecho una de las cosas más típicas que existen en el mundo, con el extra de que, si tienes suerte, te tocará un bondoliero cantarín, que te amenizará el viaje entonando el oso leño. Si tu economía no es tan bullante, siempre tienes una opción barata para navegar por los canales de Venecia, subir a un vaporecto o un traguecto. Los vaporecti son las embarcaciones utilizadas como medio de transporte público y los traguecti son las bóndolas compartidas que permiten a los venecianos cruzar los canales en los sitios donde no hay puente. Por tan solo 0,5 euros. Definitivamente no es lo mismo que una góndola pero el precio tampoco. Ir de excursión a Murano y Burano. Estas dos islas son ideales para una excursión de un día desde Venecia además de servir de excursa perfecta para viajar en vaporecto. Allí podrás dar un paseo entre las coloridas casas de Murano y conocer la famosa artesanía en vidrio de Murano, donde además podrás aprovechar para comprar uno de los mejores recuerdos de Venecia, una figurita de auténtico cristal de Murano, con la que quedarás como un rey ante padres, suegros u otros compromisos difíciles de agradar. Visitar el Museo Petri Gudreneim. El mejor museo de Venecia y uno de los mejores de Italia es la colección personal de Petri Gudreneim, también llamada Museo Gudreneim de Venecia. Esta famosa coleccionista y mecenas de arte llegó a tener una de las mejores colecciones de arte europeo y americano del siglo XX. Perteneciente a la millonaria familia Gudreneim era hija de Benjamín Gudreneim, muerto en el naufragio del Titanic y sobrina de Solomon R. Gudreneim, creador de la Fundación Gudreneim. Petri estuvo casada con el artista Max Ernst y fue una de las principales mecenas de la obra de Hudson Poyoc. Un año después de la muerte de Petri, en 1980, se inauguró el museo en su antigua mansión veneciana, y en él se exponen obras maestras de artistas como Poyoc, Picasso, Dalí, Miró, Modigliani, Kandinsky, Madrid, Duchampo Mondrian. Información práctica sobre el Museo Petri Gudreneim se encuentra en el Palazzo Benier de Ileoni, en el distrito de Dorsoduro, abre todos los días de 10 a 18 horas y la entrada vale 14 euros. Para más información puedes consultar la página del museo. www.gudreneimbenice.it Bailar en el pizcolo mondo En nuestra opinión, una de las mejores discotecas de Venecia. Quizá tengas que buscarlo un poco, ya que está medio escondido en la calle Contarini Corfu del distrito de Dorsoduro, pero una vez que llames a su timbre y te dejen entrar, te darás cuenta que ha valido la pena. Además de ser uno de los pocos locales de Venecia que abre hasta tarde, su atmósfera sesentera y glamorosa, junto con su buena música hará que lo des todo hasta las tantas. Inaugurado como una sala de exposiciones en 1963, desde sus inicios el pizcolo mondo se convirtió en uno de los locales favoritos del artisteo veneciano. De hecho, se cuenta que fue Peggy Gudreneim la que lo bautizó como el Sohuk, su nombre original. Dado el pequeño tamaño y el ambiente semi-exclusivo del sitio, los porteros regulan de forma subjetiva la entrada, por lo que es aconsejable ir medianamente bien vestido, y no ser impaciente si te hacen esperar. ¿Y tú qué nos recomendarías para un viaje a Venecia? Envía un email a la redacción de TC54, foto, arroba, email, punto, com. Marca me gusta, explora y suscríbete al canal, es gratis y recibirás más información sobre el canal. Viajes, cultura, eventos, arte, ciencia, etc. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!